Haga yo sé que tú lo sientes también, son tus ganas malas mías. Y a repetirlo otra vez, te perdí. Ay, qué casualidad, esta noche no lo vemos. A toda música. A toda música tenemos el gusto de recibir nuevamente una compañera de BTV Noticias para hablar de temas de actualidad que nos interesan, que nos importan, de los cuales queremos aprender mucho más. Por eso le damos la bienvenida a María Eugenia Esconamiglio. ¿Cómo le va? Nuestra periodista es bien. A María Eugenia Esconia. María Eugenia Esconia. Porque no tenía el María, que me encanta. Le podés ir a Eugenia igual más sencillito, viste, porque el apellido estuvimos practicándolo durante unos meses. Esconamiglio, me encanta, esconamiglio. No tengo que enseñarles, esconamiglio. ¿Viste? Ellos son italianos. Italiano. Ah, claro, de Catanzaro. Ah, Eugaldi. Claro. Ay, son con género. Sí, sí, ahorita. Yo no tengo ningún género con ella en común. No sé de qué. Bueno, ¿habremos venido en el mismo barco? No sé. A mí me trajeron escondido. ¿De polizón? En un repollo. Ah, bueno. No vine con cigüeñas, yo me compraron la feria en un repollo. Bueno, nada, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro, porque estuvo en las portadas periodísticas hace muchos días, el tema de la falta de medicamentos, el sistema mutual, fundamentalmente. Esto generó reacciones que también tenían que ver con el ámbito político, obviamente. Fue la oposición, legisladores del Frente Amplio, que hicieron una solicitud de pedido de información, Eugenia me corrige si me equivoco, a ACE para saber qué es lo que estaba pasando. Fue de la mano de Charles Carrera, el senador que lo hizo, junto a Federico Preve, que también hace un tiempo atrás era integrante del Sindicato Médico del Uruguay. Pero para saber qué pasó con todo esto, si está en análisis de información, si finalmente llegó a manos de la oposición, si está en estudios y para conocer más sobre la problemática que tanto nos interesa, lo que falta en el sistema mutual o en la salud de nuestro país, es que ya le damos la bienvenida a Eugenia para que nos brinde toda esa información, Eugenia. Este pedido de acceso a la información la hizo exactamente el senador del Frente Amplio de Charles Carrera y Federico Preve, que era integrante del SMU. Antes del 6 de septiembre va a haber una reunión para analizar esta información que Brindo hace, porque en realidad la oposición lo que dice es que está mal sistematizada, poco sistematizada y que es insuficiente, como un poco confusa la información. El tema además llegó a la justicia, porque lo que dicen ellos es que el pedido de acceso a la información pública, que cualquier ciudadano lo puede hacer, no tiene por qué ser ni periodista, ni senador, cualquier ciudadano puede hacer un pedido de acceso a la información pública y el Estado tiene un plazo para responder. Este plazo, dicen ellos, que no se cumplió, entonces ahí se llevó a la justicia, pero hace, dice que lo respondió, que estaba en la página de presidencia, que después se le mandó el correo privado, en fin. La cuestión es que ahora vamos a pasar en limpio, que es lo que ha pasado hasta ahora, porque más allá de este pedido de acceso a la información, que ahora más adelante vamos a ver, que es lo que dice, lo importante acá es la falta de medicamentos. Total. En definitiva, ¿no? Sí, claro. El pedido de informes, ¿qué pedían? El pedido de informes, nosotros lo pedimos, yo hablé con Charles Carrera y con Federico Pruebe con los dos, y ellos prefirieron no divulgarlo hasta que no tengan la información más clara y sistematizada. Si lo que tiene es un dato, que es, según la lectura que ellos hacen, es que se gastó un 37% menos en medicamentos si se compara 2021 con 2019 cuando estaba la administración anterior. Entonces, ahí hay un ida y vuelta, digamos, hasta político respecto a si la falta de medicamentos responde también a una menor inversión. A se dice que no, A se dice que no es así. Pero, perdón, pero yo te decía, el pedido de informes de ellos, ¿qué es lo que pedían? Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, lo que se invirtió, pero el resto de las cosas que ellos preguntaron no se conocen todavía. Bien. Están sistematizando la información. Por eso, también, el motivo por el que traemos el tema acá, ¿no? Este tema va a estar en agenda. Va a estar en agenda las próximas semanas. Yo creo que tenía entendido que en la respuesta lo que le decían era que no tenían registros. No. De eso. Ni informatizado ni que no tenían el registro. O sea, que no tenían esos datos para brindar. No. Por eso me pareció más grave. No. El registro llegó, o sea, el registro lo tiene ACES. Ellos pidieron la información y lo que no llegó fue la respuesta. Ah, está. Porque lo que yo leí es como que le habían respondido que no tenía el registro de las compras ni las de stock. No. Entonces, sí, eso es grave. No. Bueno, lo que ACES hizo fue responder el pedido, pero ahí hubo un malentendido entre... Bueno, no sabemos, no tenemos muy claro si ese pedido llegó o no llegó. Claro. Entonces, el tema llegó a la justicia y después llegó la respuesta. Y entonces, ¿a qué se debe la falta de medicamentos? Bueno, esto es lo que les decía antes. Hay un punto de diferencia entre lo que dice el oficialismo, lo que dice la oposición. El hecho puntual fue en diciembre del año pasado que hubo un incendio en farmacuruguayo y ahí se perdieron varios medicamentos. Es verdad. ¿Qué hizo Salud Pública? Dijo, bueno, importemos, importemos los que faltan. Esa importación demoró, en realidad no se hizo enseguida, quedó habilitada hace unas semanas atrás. Y nosotros lo que hicimos fue consultar con la Asociación de Laboratorios, que son en definitiva los que importan los medicamentos. Y lo que nos decían es que en realidad la habilitación fue mínima. Entonces, en realidad no se trajo todo lo que se necesita. Claro. El tope de importación fue bajo, entonces no se llegan a cubrir los medicamentos en realidad que se necesitan para revertir el faltante que tenemos hoy. O sea que el faltante es real. Sí, sí, sí. Ase lo admite. Ah, lo admite. Sí, sí, sí. Que faltan medicamentos lo admite todo el sistema de salud. Y con lo de los números, porque uno dice que gastaron más y otras veces gastaron menos. Pero los números no mienten. O sea, no mienten. No. ¿Y cómo? ¿Cuál es la...? Hay que ver cuando el pedido de acceso se haga público, cuál es la lectura que está haciendo la oposición y qué responde el oficialismo. Exacto. Pero esto ya me adelanto que les decía, Federico Preve nos dijo que según su análisis hubo 37% menos de gasto en las rendiciones entre 2019 y 2021 que cuando estaba la administración anterior. Y Cipriani en realidad lo que dice, si la producción tiene el type ahí se los voy a pedir, que ellos en realidad aumentaron la compra de medicamentos en lo que va de este año un 35%. La información es contradictoria. Total. Sí. Vamos a escuchar a Cipriani si les parece. Nosotros sabemos que estamos dentro de una estructura del Estado, del gobierno, o sea que somos parte del gobierno nacional, pero se ha generado ese relato de la falta de inversión en el medicamento, lo cual es totalmente contradictorio. Lo hemos explicado con nuestro gerente administrativo de todas las maneras, se había así por haber y no se quiere entender. Digo, ya uno tiene que referírselo hacia ese lugar. Nosotros hoy aumentamos la compra de medicamentos en lo que va de este año, ya más de un 35% en comparación a cuando entramos. Y lo que se compró en el 2021 es inclusive, si contamos con la plata COVID, estamos hablando como un 25% de un aumento. Nosotros compramos la institución pura sin tener en cuenta la plata COVID, compró en el 2021 3.400 y largo de millones. Bueno, habrá que ver en qué termina esta discusión política sobre si se invirtió menos o más, porque hasta ahora esta información es contradictoria. Ustedes escuchaban a Cipriani diciendo que se invirtió más en medicamentos. La oposición dice que se invirtió menos. Totalmente. Euge, y a propósito, ¿cuántos medicamentos son los que faltan y cómo se está manejando el sistema de salud ante esta faltante que debe tener, obviamente, impactos nocivos en los pacientes? Sí. Al principio, cuando esto empezó con el incendio de fármaco uruguayo, faltaban casi 100 medicamentos, 97. Esa era la lista que había, que de hecho la lista en realidad nunca se llevó a difundir del todo para no generar una alarma, hoy lo que faltan son unos 20, 20 medicamentos, ¿está? Y lo que se está haciendo es usar medicamentos sustitutos. O sea, en algunos... Es un médico. Claro, es decir, cambia laboratorio y esto lo quería puntualizar. A ver, pero es la misma droga. Exacto, es la misma droga, pero cambia laboratorio. Y esto es importante para el usuario saberlo, porque puede pasar que uno vaya a la farmacia de ACE o de la mutualista a buscar el medicamento que toma durante toda la vida y le den otro. Claro. Que la caja es de otro color, que tiene otro nombre. Me pasó ayer. ¿En serio? ¿Te pasó? Sí. Antes de ayer. Bueno, cuando fui a pedir un medicamento. Claro, entonces, que la gente no se asuste. Primero que vayan a ver la droga. Que no lo tenían. Si es la misma, es la misma. Exacto. No lo tenían, que el farmacor era el mismo, pero era de otro laboratorio. Igual no quiere decir que eso es como... Si yo fuera que lo estoy con... No quiere decir que me dé tranquilidad. Ah, no, claro. Porque por algo el médico me había recomendado tal. Sí, el otro, claro. No, obvio. Bueno, y hay que ver si no hay intereses comerciales. Claro, pero entre tanto... Bueno, ahí sería tratar otro tema. Tranquilo, que la droga que necesitan para ella, ¿verdad? Está en ese producto. Para el tratamiento, claro. En ese producto. Exacto, exacto. Ah, eso está bueno. Escucha, otra... No, para otro, sí digo, antes que te vas a ir con otro tema. Porque para mí también todo tiene que ver, porque los medicamentos que compra la gente en las ferias, ¿no? Ah. No son todos conseguidos legalmente. Obviamente. Obviamente. Son ilegales, son robados. Sí. Lo que la gente compra. Cuando los roban, ¡ay! ¿Me explico? O sea... Sí. Hay que hacer... No para los chorros, porque los chorros los tienen y los tienen en la feria todos los días. ¿Se está haciendo algo respecto a ese tema también del medicamento? Bueno, en realidad... Porque de algún lado salen. Sí, de algún lado salen, es verdad. Claro. No sabemos de dónde. Lo cierto es que lo que se sabe es, en la órbita pública, por lo menos... No, es que falta. No, en la órbita pública falta. Ah, sí. Sí, 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 sí. Que no es que lo roban en la órbita pública. Ah, bueno, yo no lo sé. Ah, claro, no. Pero lo que sí sé es que en ACE, lo que se hace es un control de stock semanal... Ah, bien. ...de lo que se compra, lo que se entregó. Entonces, los números deberían cerrar. Eso deberían cerrar. De hecho, ACE tiene una división de medicamentos, que es la que se encarga de hacer el contrario. Ah, debería cerrar de acero. Claro. Sí. Debería. Debería cerrar. Y yo dije mal hoy que dije sistema mutual, no, pero eso pasa en ACE, en los hospitales públicos y también en las mutualistas, o sea, no es excluyente. Sobre todo falta información de las mutualistas. Exacto. Sí, y el problema de la falta de medicamentos es en todo el sistema de salud, público y privado. O sea, puede ser en una mutualista privada, puede ser en ACE, en una policlínica, eso está pasando en todo el sistema. De hecho, pasó hace unos meses atrás que las mutualistas privadas no tenían ni ACE, sí. Entonces, lo que se hizo fue prestarles. Exacto. Bueno, está bien. Todas las cosas que uno dice enteras que pasan alrededor para que llegue a la persona. Lo único malo de todo esto es que está involucrada la salud, ¿viste? O sea, cuando hay situaciones de casos extremos en los cuales no se puede esperar. Escucha, y yo fui... Ni siquiera por una importación de medicamentos. Y yo en la página de presidencia. Sí. No lo encontré. ¿El pedido de acceso? Del primero de agosto, que dice que está puesto del primero de agosto. Yo en la página de presidencia no lo encontré, en la página de ministerio, no sé si ustedes lo encontraron. No. Ah, yo no lo encontré, por ningún lado. Y puse en esa fecha, en ese mes, todo, ¿viste? Por la duda, cuando vas ampliando las búsquedas. Yo no lo encontré. Sí. Ahí tampoco se ponen de acuerdo porque Cipreni dice que se respondió el primero de agosto. En agosto. En la página de presidencia. Después, ese pedido no está. Ah, está. No es porque sea esto torpe que no lo encontré. No, no, no. Ese pedido no está. Y después se le envió personalmente por mail, no sé si a Federico Preve o a Charles Carrera, que fueron los que los pidieron. Euskipari redondeando, entonces, este tema ahora tan sensible, vamos a decirle, termina la justicia. Termina la justicia por este pedido de acceso a la información que ellos consideran que es insuficiente, que pidieron más información de las que se les entregó, que tiene esta baja en el gasto. Y un dato para cerrar. Esto está atrás también de este tema del Sindicato Médico del Uruguay. El Sindicato Médico del Uruguay lo que está haciendo es recorrer las policlínicas públicas de ACE con lo que se llaman los sindicatos de base de cada hospital. Ah, el sindicato. Y el sindicato de base es el que está haciendo un relevamiento de cómo está cada policlínica respecto a este tema de los medicamentos. Y bueno, así que hay varias puntas que están apuntando a este. Lo que pasa es que también la agenda informativa tuvo la interpelación, tuvo la rendición de cuentas, pero va a ser un tema que va a estar en la agenda informativa y bueno, el Sindicato Médico también está incluido ahí. Es que es muy importante y sobre todo para la gente que tiene tratamientos, ¿no? Que venís haciendo tratamientos con un medicamento, que lo tenés que tomar porque tampoco son enfermedades sencillas. Y que no podés suspender el tratamiento. Y no podés hacer una, claro, un parate y después seguir. Tenés que continuar y yo no quiero estar en la piel de que no está consiguiendo el medicamento que debe tomar. Bueno, Eugen, por hoy te despedimos. Ya te vas. Ya me voy. Sí, pero dejá, pero lo vamos a tener en unos días, no te preocupes porque en unos días la queremos acá nuevamente. Yo no tengo cucaracha, ¿qué dice la producción? Dice la producción que nos tenemos que ir a Rivera, por ejemplo. No me importa. ¿Saben por qué? Sí, escuchamos una cosa.